Trajes típicos, gastronomía, todo tipo de artesanía y música cultural procedente de 21 países extranjeros se dieron cita ayer en la primera edición del Encuentro Intercultural en el Barrio de la Barrera. A través de la Asociación de Vecinos de la Barrera, del Cristo de la Barrera, que un año más vuelve a poner su esfuerzo en buscar la convivencia de todas las culturas en el municipio. Valsequillo siempre ha sido un municipio acogedor en el que todas aquellas personas que quieren convivir con nosotros, trabajar en el municipio y desarrollar su vida laboral y familiar, pues siempre es bien acogido por los palsequilleros. Para Valsequillo este evento es muy significativo dado el alto número de interculturas que conviven en el municipio. Entendemos fundamental la unión y los lazos entre cultura y entre pueblos y en este caso pues entre países. Para nosotros, para Valsequillo, contamos con una población amplia de inmigrantes, pues creemos que es fundamental que nos enseñen toda su cultura, nos enseñen sus costumbres y nosotros pues poder también convivir con ellas. Países como Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela o Colombia son solo algunos de los muchos que participaron en este encuentro con stands en la Plaza de la Barrera, donde daban a conocer los trajes típicos de cada zona, productos gastronómicos, artesanía y música. La figura del gaucho era como un guerrillero, digamos, al principio de los tiempos, una persona que criaba el ganado y por lo tanto las danzas que tratamos de representar son como siempre una muestra de hombría, ¿no? Tiene que tener una estampa gaucha y siempre, casi todas las danzas tratan de una conquista hacia la mujer imitando muchas veces el movimiento y el repiqueteo del caballo. Es un honor participar aquí, en donde hay tanta diversidad y mostrar nuestra cultura. Representar en esta tan lejana tierra a nuestro país. Me parece que estos eventos son muy, muy buenos porque así la gente conoce un poco más de la cultura de los diferentes países que convivimos aquí en la isla. También participaron en esta manifestación cultural 35 asociaciones y algunos representantes canarios, como la parranda Medio Jigo Palquilo y la agrupación de baile Aires de Balsequillo, encargadas de abrir este encuentro.